...a servicios regionales de educación. ¿Qué es lo que ponía la coordinadora? Fátíquenos sobre este pago. Nos hemos convocado este día porque no hemos recibido respuesta a una demanda del pago del bono sexenal, a su vez como otras que se han venido sumando a lo largo de varios meses. Pero hoy en día nos reunimos aquí precisamente para intercambiar información y ponernos de acuerdo los trabajadores de la educación de esta región del Estado para ver qué acciones tenemos que emprender, ya que las autoridades sindicales y las autoridades educativas de Sinaloa no nos han dado respuesta certera ni puntual respecto a la demanda que nos ocupa. ¿Bloquearon una intervención del sindicalismo del CENTE, al parecer, según algunos de sus bienes? No es la intención, ni ahorita ni nunca ha sido la intención, de tomar las instalaciones y de derropear. Traemos un documento que habremos de firmar y entregar a la autoridad educativa de esta región, al profesor Toribio Colado, para que este a su vez lo acelaga y llegara al Secretario de Educación, a José Mofrías Castro. Traemos otros documentos que en distintas ocasiones hemos entregado y con diversas demandas. La del bono sexenal es una más que se ha sumado a la falta de respuesta que hemos tenido y que han corrido con la misma suerte. No hemos tenido respuesta. Contrario a ello, se nos hace muy grave que quienes dicen representarnos se hayan dado a la tarea de llamar a las escuelas y a los hogares, inclusive de algunos compañeros, para decirles que no asistan, porque corren riesgo de que les levanten acta administrativa, de que les descuenten días. Y eso, para mí, verdaderamente se me hace grave y ofende la inteligencia y la dignidad de los trabajadores, porque si están ahí es para representarnos, no para agredirnos. Entonces, exigimos que cumplan con su papel, porque al final de día van a ser rebasados. Esto ya nada lo detiene. La pradera está muy seca y con cualquier chispita esto se va a encender. Y nosotros no habremos de ser los irresponsables, porque nosotros hemos venido cumpliendo con tiempo y forma a las peticiones formales que le hemos hecho y simple y sencillamente seguimos esperando respuesta. ¿Ya por aquí qué les dicen? Vamos a las 12 del día, a las 12 de hoy, nos vamos a reunir, vamos a leer el documento, vamos a firmar los que tienen, quienes tengan a bien firmarlo, lo van a firmar y también vamos a intercambiar impresiones para ver qué plan de acción hacemos los próximos días, concretamente la próxima semana. Si hoy no ha sido suficiente, puede ser un paro de jornada completa, si hoy el paro fue de media jornada.